Me llamo Liceo Herrero, actualmente trabajo en la Universidad de Salamanca y hemos colaborado en diferentes proyectos con la Universidad de La Rioja. Entonces, lo que voy a presentar hoy es un poco diferente de lo que habéis estado viendo. Es todo contaminación de pesticidas, resultados de eso, de análisis de aguas. Concretamente presentaré mi charla no va exactamente sobre climatología, más bien es cómo afecta la climatología a los pesticidas que encontramos en las aguas. Bueno, vamos introduciendo un poco el tema. Si os pregunto aquí así un poco, si creéis que los pesticidas que se encuentran, por ejemplo, en esta zona y los pesticidas que se encuentran en Murcia, que es concretamente la otra zona donde voy a hablar, ¿serían del mismo tipo o la mayoría que me diría? Que no, lógicamente, ¿no? Vamos a comprobar realmente eso, que los pesticidas que se han encontrado en La Rioja son más de un determinado tipo, concretamente más fungicidas, mientras que los pesticidas que se han encontrado en la región de Murcia, que es una región con una climatología diferente, pues predeminen otro tipo de pesticidas, concretamente los insecticidas. Por unir un poco con la charla que ha habido antes, ha estado hablando de escorrentías y, pues precisamente, eso es uno de los inconvenientes en el tema de la contaminación por pesticidas. Cuando hay escorrentías, pues puede haber más riesgo de que se contaminen las aguas subterráneas. Y también ha mencionado un poco de la escasez de materia orgánica que hay en los suelos de La Rioja. En diferentes estudios que hemos estado llevando a cabo por aquí, la mayoría de los suelos tienen un contenido de materia orgánica inferior al 1%, entonces está en la zona más baja de lo que él ha comentado. Bueno, básicamente esta charla va a constar de diferentes partes. En primer lugar, haré una pequeña introducción de lo que es la contaminación por pesticidas. Todo el mundo ha oído hablar de lo que son los pesticidas, entonces vamos a ver un poco cuáles son las características de estos que influyen en la contaminación. Y a continuación presentaré una serie de resultados que obtuvimos en un proyecto que se llevó a cabo aquí en La Rioja, en el análisis de aguas y suelos. Son los resultados que se tuvieron en el 2011. También voy a presentar algunos resultados de un estudio que hemos hecho actualmente para comprobar un poco cómo ha variado la contaminación que detectamos en aquella época, a ver si sigue siendo parecida o no. Y por último, como comentaba también, también voy a comentar los resultados de un proyecto que hemos llevado a cabo con aguas de la denominación de origen de Jumilla. Debido al incremento de población mundial que hubo a finales de la segunda mitad del siglo pasado, lógicamente, si se incrementa la población, lo que necesitamos es alimentar a esa población. Existe una necesidad de elevar la producción de alimentos. Para lo cual fue clave la protección de los cultivos y la conservación de las cosechas en los almacenes. Y todo ello se llevó a cabo gracias al uso de pesticidas. No sé si estáis familiarizados con una definición más científica de lo que son los pesticidas, pero según la Agencia Medio Ambiental, un pesticida sería una sustancia, una mezcla de sustancias que están destinadas a prevenir, destruir o repeler o mitigar cualquier tipo de plaga. Entendiendo por plaga cualquier tipo de animal, planta o microorganismo que cause determinados problemas. Si os pregunto que desde cuándo creéis que se están utilizando los pesticidas, supongo que la mayoría me diréis que desde mediados del siglo pasado, por ejemplo, decir, pues nada más lejos de la realidad. De hecho, existe un documento del cual tiene constancia, que es del año 1550 a.C., en el cual mencionaba ciertos preparados médicos o farmacéuticos para repeler los insectos. Estaríamos hablando de los primeros insecticidas. También, incluso Homero, en la famosa Odisea, menciona la quema de azufre para purgar las casas. Serían los primeros ejemplos de pesticidas. También, bueno, pasando por los romanos, el mayor cambio, lo que supuso el punto de inflexión en el uso de pesticidas, fue la aparición de los pesticidas organoclorados. No sé si os suena lo que es el DDT, es un pesticida muy persistente, que ha dado muchos problemas, pero que en su época fue un milagro, digamos, porque gracias a él se pudieron erradicar enfermedades como el tifus o la malaria, incluso llegando a obtenerse un premio Nobel por su aplicación. Actualmente han ido cambiando y han ido apareciendo muchos tipos de pesticidas, han ido desarrollando pesticidas de diferentes familias, etc. Lo que está ahora más de moda, o en lo que más se está trabajando, sería en el desarrollo de los que se conocen como biopesticidas o pesticidas bioquímicos para el control por vías no tóxicas. Bueno, vamos a ver un poco lo que son las problemáticas asociadas a los pesticidas. Uno de los problemas de los pesticidas es que se utilizan cantidades ingentes de pesticidas. Ahí menciona que en Europa se utilizan cerca de 300.000 toneladas de pesticidas. El problema es que muchos de estos pesticidas presentan alta toxicidad, algunos no, pero otros sí. No sé si habéis oído en los últimos días las noticias del glifosato y los problemas que tiene Bayer con el glifosato, precisamente. Otros tienen una gran persistencia, están mucho tiempo presentes en los suelos, como era el caso del DDT. El DDT podía durar desde que lo aplicas hasta que se degrada varios años, y con los problemas que ello conlleva. Se puede biocumular en las diferentes etapas de la cadena trófica y llegando incluso a los seres vivos. Otros son muy móviles. Lo que hemos dicho antes de las escorrentías. Cuando llueve, son fácilmente lavables y pueden percolar por los suelos y llegar incluso a contaminar las aguas subterráneas. Por todos estos motivos, los pesticidas son uno de los contaminantes más importantes y más estudiados en la actualidad. En esta figura, más o menos, lo que quiero poner un poco de manifiesto es cómo ha ido cambiando la aplicación de los pesticidas. Si nos fijamos en los pesticidas que se utilizaban a principios del siglo pasado, para obtener el mismo efecto, se llegaban a utilizar hasta 5 toneladas métricas de un determinado pesticida. Actualmente, pesticidas de un desarrollo relativamente moderno, como son las sulfonilureas, se utilizan entre 10 y 40 gramos para obtener ese mismo efecto. O sea, la cantidad de pesticidas que estamos aplicando en la actualidad es un millón de veces más pequeña que la que se aplicaba hace un siglo. En esta otra figura, lo que quería poner de manifiesto también es un poco la diferente evolución que ha tenido el consumo de los pesticidas en las diferentes partes del mundo. Se observa claramente cómo las zonas que están más desarrolladas, como puede ser América del Norte o Europa incluso, el consumo de los pesticidas se ha estancado o incluso ha disminuido. Estamos tendiendo cada vez más a la agricultura ecológica, a utilizar la menor cantidad posible de pesticidas, etc. O a utilizar pesticidas, lo que hemos dicho, las feromonas o de ese estilo. Mientras que los países en vías de desarrollo, pues lógicamente tienen que aplicar lo que hay o lo que pueden. Entonces, el consumo todavía está creciendo considerablemente en los últimos años. En lo que respecta a España, durante los últimos 15-20 años, el consumo de pesticidas más o menos ha estado constante, excepto en el año 2015, que se produjo un incremento de la cantidad de pesticidas que se han utilizado. Se produce un incremento global del 22,5% de los pesticidas. Únicamente, dentro del conjunto de los pesticidas, los insecticidas fueron los únicos que fueron menos utilizados que los demás. Hubo un descenso en su utilización. Dentro de los pesticidas, como he dicho antes, hay diferentes tipos. Los que más se utilizan son los fungicidas, que prácticamente representan el 50% de la cantidad que se aplica, seguidos por los herbicidas, y luego los insecticidas, pues no se aprecia muy bien. Los insecticidas son aquellos. Perdón, esos. Los insecticidas representan prácticamente el 10%. Otro de los problemas asociados con los pesticidas es su persistencia. ¿Cuánto tiempo están en los suelos, en la forma en la que los aplicamos, desde el momento en que se aplican, valga la redundancia, hasta el momento en que se degradan? Entonces, como he mencionado anteriormente, el DDT, uno de los problemas es la persistencia que tiene. Actualmente, existen pesticidas que tienen tiempos de vida media en suelos, tan pequeños como unos días, uno, dos, tres días, y hay otros pesticidas, por el contrario, que tienen tiempos de vida media, que prácticamente son medio año. El problema de tener unos tiempos de vida media tan cortos tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Lógicamente, cuanto menos tiempo de vida media tenga, más beneficioso es, porque antes se degrada, pero más pronto pierde sus efectos. Entonces, digamos que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Tenemos que aplicar más. Y otro de los problemas asociados con los pesticidas es que no solamente los pesticidas son tóxicos. Incluso los productos de degradación de este tipo de compuestos pueden llegar a ser tóxicos también. La figura, lo que se muestra, es un esquema de degradación de un herbicida bastante conocido, la tracina. Me imagino que si sois familia de agricultores la habréis utilizado no hace mucho tiempo, quiero decir, perdón. Pues el problema de la tracina es que se degrada de tal forma que va perdiendo diferentes grupos químicos, dando lugar a diferentes productos. Y esos productos pueden seguir degradándose, perdiendo los diferentes grupos químicos, dando lugar de un pesticida que teníamos inicialmente a siete productos de degradación, que en este caso son tan tóxicos como el pesticida de partida. Lo ideal sería que un pesticida se degradase dando lugar a amoníaco, CO2 y agua, a materias inocuas. Pero, por desgracia, eso no ocurre normalmente. Bueno, ¿qué nos dice la legislación respecto a la contaminación de suelos y aguas? Pues respecto a la contaminación de suelos no soy consciente de que haya unos valores establecidos, pero sí nos habla de la contaminación de las aguas, concretamente de las aguas destinadas a consumo humano, y establece unos valores para un pesticida individual del orden de 0,1 ppb, 0,0 microgramos litro, y para la suma de todos los plaguicidas, todos los plaguicidas que se detectan en ese agua, su concentración no puede superar el valor de 0,5. ¿En qué es en lo que trabajamos nosotros? Un poco por explicaros un poco en qué consiste nuestro trabajo. Básicamente, las principales fuentes de contaminación son los derrames químicos, filtraciones desde vertederos, o un uso inapropiado de pesticidas, como sería en la mayoría de los casos. Lo que da lugar, lógicamente, a la contaminación de suelos, aguas subterráneas y aguas superficiales. Y esta contaminación, lógicamente, supone una amenaza tanto para las personas como los animales y como las plantas. En nuestro grupo de investigación, lo que trabajamos es en el desarrollo de diferentes métodos para eliminar esta contaminación. Bien sea tratando las aguas que están contaminadas o bien estableciendo barreras de contención en los suelos para evitar que los pesticidas lleguen a contaminar las aguas. Como puede ser, por ejemplo, la adición de enmiendas orgánicas. Al adicionar una enmienda orgánica, aumenta el contenido de materia orgánica y favorece la retención de los pesticidas en los suelos evitando que lleguen a las aguas. Resumiendo un poco lo que hemos visto hasta ahora, ya para acabar la introducción, el problema de los pesticidas es que se utilizan en todo el mundo, que tienen una gran diversidad química. Existen diferentes productos con una variedad de propiedades físicas enorme y que se comportan de diferente forma en el medio ambiente. Y la toxicidad también es muy diferente de unos a otros. La persistencia en el medio, muchos de ellos son muy tóxicos. La existencia de los productos de degradación también es uno de los problemas asociados con los pesticidas y que son productos que se aplican directamente sobre vegetales o productos de consumo. Por lo tanto, hay que controlarlos. Su presencia en aguas, en suelos, en la atmósfera, en cualquier tipo de productos alimenticios. Y una de las dificultades es la... Una de las problemáticas es la dificultad analítica para su determinación. De hecho, el glifosato no está incluido en estos resultados que voy a presentar debido a la problemática que existe para su determinación. No es fácil determinar el glifosato. Bueno, vamos a pasar ya a ver un poco los resultados. En primer lugar, voy a exponer los resultados que se obtuvieron en los proyectos llevados a cabo en el 2010-2011. Haré una pequeña descripción de la zona muestreada, aunque bueno, la conocéis mejor que yo, porque se veis de por aquí. Cómo se seleccionaron los puntos de muestreo y cuáles se seleccionaron los pesticidas incluidos. Bueno, voy a hacer referencia en este apartado un poco a la diferente climatología que existe en esta zona y en la zona de Jumilla, en la zona de Murcia. Entonces, según el atlas climático de la EMET, la zona de... Bueno, la zona de La Rioja correspondería a un clima templado, sin estación seca y con verano caluroso, mientras que la zona de Jumilla correspondería a un clima asociada a una estepa fría, con clima árido, con precipitaciones muy concentradas en una determinada época. Eso de precipitaciones muy concentradas en una determinada época, por desgracia, parece que se está extendiendo a todo el resto de España. En lo que se refiere a las precipitaciones, La Rioja presenta una precipitación media de unos 600-800 milímetros, mientras que en la zona de Jumilla la precipitación media es prácticamente la mitad. Y el problema es que llueve mucho y llueve de golpe, lo que ha comentado anteriormente el otro conferenciante. ¿Cómo estamos en cuanto al consumo de productos fitosanitarios por regiones, por comunidades autónomas? La Rioja es el cuarto consumidor de productos fitosanitarios, pero si nos fijamos en el consumo de fungicidas, bueno, aquí pone que el primero realmente es el segundo, porque está Canarias, que está equivocado ese valor. Entonces, es el cuarto consumidor de productos fitosanitarios, pero el segundo consumidor de fungicidas. ¿Cuáles son los recursos hídricos que existen en esta zona? Pues principalmente, los que más están influenciados por los resultados que nosotros hemos obtenido serían el aluvial de Loja, el aluvial del Ebro Cenicero, el de Ebro Lodosa Tudela y Ifitero Arnedillo, aparte de los dos que están en la zona de La Rioja Alavesa. Para este trabajo, inicialmente se seleccionaron 92 puntos de muestreo, de los cuales 13 correspondieron a aguas superficiales y 79 aguas subterráneas. Aguas subterráneas corresponden a unas eran manantiales, otras son pozos excavados de diferente profundidad. En esta zona, los pozos excavados, la mayor profundidad que tuvieron fueron unos 70 metros o así. Hago hincapié en esto, porque en la zona de Jumilla, la mayoría de los pozos excavados incluso tienen hasta 400 metros. Entonces, es bastante considerable la diferencia. Las muestras estaban, 15 estaban localizadas en la zona de La Rioja Alavesa, 34 en la zona de La Rioja Alta y 43 en la zona de La Rioja Baja. Bueno, estas son algunas fotos de los puntos de muestreo, entre los que se encuentran fuentes o manantiales, pozos excavados en zonas de viñedo sobre todo y captaciones. Voy a pararme un poco en esta figura, porque este tipo de captaciones, normalmente están, construcciones están hechas para facilitar la vida de los agricultores, pero en algunos casos pueden llegar a ser un punto de contaminación puntual. Si no tratamos los envases como debemos, pueden llegar a ser un origen de un poco de contaminación. En cuanto a los pesticidas, ¿cómo se seleccionaron los pesticidas que se incluyeron en el estudio? Pues básicamente lo que se llevó a cabo fueron entrevistas con los vendedores de productos fitosanitarios o con diferentes agricultores o ingenieros agrónomos de diferentes bodegas, los cuales colaboraron de bastante buen grado, y aparte también hay que tener en cuenta los compuestos que están incluidos en las listas prioritarias y preferenciales de la legislación. Cuando he mencionado la legislación, simplemente he mencionado los valores del 0,1 y 0,5, pero el gobierno establece unos determinados pesticidas que hay que controlar en las aguas, incluidos en esas listas. De todos esos compuestos, teniendo en cuenta sus propiedades químicas, ya que todos no son susceptibles de ser analizados por las técnicas que nosotros teníamos, o que son sus propiedades físicas, principalmente el índice, que es lo que se conoce como el índice de GUS y la solubilidad, hace que sean compuestos que prácticamente no se van a mover y no se espera que no se encuentren en las aguas, nos quedamos con 19 herbicidas, 10 insecticidas y 18 fungicidas y 11 de sus productos de degradación. Ese sería un poco el esquema de la metodología analítica empleada, simplemente eso, que consistía en una etapa, tenía una etapa de preconcentración en fase sólida y los análisis se llevaron a cabo mientras cromatografía de gases y cromatografía de líquidos con espectrometría de masas. Y que los límites de detección de esta metodología permitía la detección de este tipo de compuestos en concentraciones que estaban por debajo de los límites establecidos por la legislación. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos en el análisis de aguas subterráneas y en el análisis de aguas superficiales? En esta figura lo que se muestra es uno de los cromatogramas que tampoco tiene mucho sentido aquí, pero bueno, simplemente porque se vea un cromatograma correspondiente a una muestra de agua de la Rioja Baja en el que prácticamente no se detectó ningún pesticida y un cromatograma correspondiente a una muestra de la Rioja Alavesa donde se detectaron diferentes herbicidas y fungicidas en concentraciones muy, muy elevadas, incluso 10 veces superiores al límite establecido por la legislación. Y ese sería un cromatograma correspondiente a la Rioja Alta. Quiero hacer hincapié aquí en que no porque el cromatograma que he puesto correspondiente a la zona de la Rioja Baja tuviese menos contaminación, quiere decir que la zona de la Rioja Baja no tiene contaminación y las otras son las peores. Todas las zonas tienen contaminación, pero vamos, coincidía que esa muestra no tenía nada, entonces por eso se excepcionó el cromatograma. Inicialmente se desarrolló un método en el que se utilizaron 25 muestras de todas esas, de las 92, se utilizaron 25 para comprobar su contenido y se encontró que de esas 25 muestras la terbutilacina. La terbutilacina, uno de sus productos de degradación estaban en el 100% de las muestras, el flometurón estaba en el 74% y otros herbicidas también estaban en más del 50% de las muestras. En lo que se refiere a los fungicidas, se detectaron principalmente el metalasil y su producto de degradación, el penconazol, el tebuconazol y el crexosimetil. También se detectó en bastantes muestras el triadimenol y el microbutanil. Y los insecticidas en esta zona pues lógicamente son los pesticidas que menos se detectaron y únicamente el pirimicar se detectó en el 85% de las muestras. Eso era respecto a las 25 muestras que se utilizaron para el desarrollo de ese método. Cuando tenemos en cuenta las 92 muestras que he mencionado anteriormente que se seleccionaron, los herbicidas que más o los compuestos y los pesticidas que más se detectaron fueron la terbutilacina y la desetilterbutilacina en más del 60% de las muestras, incluso el subproducto de degradación llegó al 80% de las muestras, el pirimetanil, el fluometurón, el etofumesato y el tebuconazol. Todos ellos en el más del 50% de las muestras. Simplemente como curiosidad decir que solamente tres de los 34 puntos de muestreo que presentaron concentraciones superiores a 0,1 fueron muestras de aguas superficiales. Solamente dos de los nueve puntos de muestreo con concentraciones 10 veces superiores al límite establecido por legislación estaban localizados en la Rioja Baja y la mayoría de las aguas más contaminadas se localizaban en la zona de la Rioja Alta y la Rioja La Besa. Cuando lo que representamos es las concentraciones obtenidas en todos los puntos de muestreo únicamente el pirimicar el benaracil y el noarimol se detectaron en concentraciones inferiores al límite establecido por legislación. Todos los demás pesticidas se detectaron en concentraciones que sobrepasaban ese límite que mencionábamos de 0,1 ppb. Los herbicidas que más frecuentemente se detectaron como hemos comentado anteriormente fueron el flometurón y la terbutilacina y su producto de degradación. Los fungicidas que más se detectaron fueron el metalasil y su producto de degradación el penconazol el triadimenol y el nucleobutanil. Va a sonar un poco repetitivo porque básicamente son siempre los mismos pesticidas los que más han detectado pero bueno. A modo de resumen se puede decir que solamente tres de los 34 puntos de muestreo en los que se detectaron concentraciones de pesticidas superiores a 0,1 fueron muestras de aguas superficiales. Nueve muestras contenían uno o más pesticidas en concentraciones superiores a 10 veces el valor establecido por la legislación y 34 muestras tenían uno o más pesticidas en concentraciones superiores y como dato curioso es que la concentración de pesticidas encontrados en el río Ebro a la entrada de la rioja y a la salida es mayor que a la salida a pesar del gran aporte que se está haciendo de pesticidas en esta zona la concentración en el Ebro es mayor a la entrada que a la salida debido sobre todo a que en esta zona el Ebro sufre un aumento considerable del caudal. También se estudió la evolución temporal de la contaminación de los diferentes pesticidas en esta figura lo que se muestra es la distribución temporal de las muestras analizadas de fungicidas y solamente el Iprobalicar y el Ciproconazol no fueron detectados en ninguna de las muestras de uno de los muestreos en el resto de los muestreos sí que se detectaron y una vez más los pesticidas que más los fungicidas que más se detectaron fueron el Metalasil el Pirimetanil el Tebuconazol y el Penconazol no sé si sois agricultores o no si coincide con los DAT con los que solíais aplicar o no pero vamos fue lo que más se detectó cuando hacía mención a la legislación mencionaba un parámetro que era la concentración total de pesticidas que se habían encontrado en las aguas y mencionaba el valor de 0,5 ppb cuando se estudia la distribución de muestras con concentraciones totales que están por encima o por debajo de ese valor existe un comportamiento bastante diferente entre las aguas subterráneas y las aguas superficiales mientras que las aguas subterráneas prácticamente el 60% de ellas están por debajo de ese parámetro en el caso de las aguas superficiales pues tan pronto te encuentras con que ninguna de las aguas supera ese valor como con que todos los valores de las aguas superficiales superan dicho valor entonces es un comportamiento mucho más errático y en esta figura simplemente es representar el número de pesticidas o el porcentaje de muestras perdón con en función del número de pesticidas que se detectaron en cada una de las muestras como se puede observar la mayoría de las de las muestras el mayor porcentaje de muestras analizadas tenían más de 6 pesticidas cada una fungicidas perdón en el caso de los herbicidas y de los insecticidas también se estudió su evolución temporal y en el caso de los herbicidas para las aguas subterráneas las mayores concentraciones se observaron en el muestreo de marzo mientras que en el caso de las aguas superficiales eran el muestreo de marzo perdón de marzo y de septiembre y en el caso de los insecticidas las mayores concentraciones se observaron en los muestreos de junio y de septiembre y de septiembre perdón ¿qué ocurre con el número de herbicidas y de pesticidas presentes en las muestras? en el caso de los herbicidas la mayoría de las muestras contenían prácticamente el 50% de las muestras contenían entre 1 y 5 herbicidas antes hemos mencionado que en el caso de los fungicidas la mayoría de las muestras contenían más de 6 y en el caso de los insecticidas la mayoría de las muestras prácticamente no contenían ningún insecticida esa era la situación que teníamos en el 2011 ¿qué es lo que ocurre en el 2018 en el 2017? pues para comprobarlo lo que hemos hecho ha sido seleccionar dentro de las diferentes zonas concretamente dentro de la Rioja Alavesa y la Rioja Alta son los resultados que voy a presentar porque en la zona de la Rioja Baja todavía no los tenemos tenemos cogidas las muestras pero no tengo los resultados elaborados se seleccionaron las 19-20 muestras que más concentración dieron en el proyecto que se llevó a cabo en el 2011 ya sé que son muchos datos pero bueno únicamente todos los pesticidas bueno mencionar que en este estudio se han incluido nuevos pesticidas que se han gracias a la información suministrada por los vendedores de productos fitosanitarios son pesticidas que se están utilizando ahora y se quitaron algunos de los pesticidas que no fueron detectados en el 2011 mencionar como caso curioso el caso de uno de los productos de degradación de la desetilatracina la desetilatracina era un pesticida que se detectó a pesar de estar prohibido desde el año 2004 se detectó todavía en bastantes muestras o en algunas muestras en el estudio realizado en el 2011 en este estudio llevado a cabo ahora pues ha disminuido prácticamente ya casi no se detecta tampoco se detectaron otros pesticidas como el diflufenical o el probalicar etcétera los pesticidas que más se detectan ahora mismo bueno la estoy hablando de la zona de la rioja alta perdón siguen siendo la terbutilacina a pesar de que creo que ya no se utiliza casi el metalasil sus productos de degradación el microbutanil penconazol y tebuconazol como veis la mayoría de ellos siguen siendo fungicidas perdón también se ha detectado la presencia de algunos pesticidas que no estaban incluidos en el 2011 como son el caso de la boscalida o de insecticidas como el metidatión el azinfosmetil luego el sitiazos en el caso de la rioja alavesa pues ocurre algo parecido siendo los que más los pesticidas que más se detectan básicamente los mismos que en la rioja alta y en este caso se han detectado nuevos pesticidas como son el flopirán el oxiflorfen el indosacar y el azinfosmetil y la boscalida perdón por comparar un poco los resultados que se obtuvieron en el 2011 con los que se han obtenido ahora para la zona de la rioja alavesa como hemos dicho anteriormente en la zona en el 2011 perdón se detectó a tracina y algunos de sus productos de degradación en la mayoría de los puntos de muestreo analizados ahora ya prácticamente no se detecta a tracina en cuanto a otros pesticidas como puede ser el caso del flometurón que era uno de los más detectados también en el 2011 también ha desaparecido de las aguas mientras que hay otros pues que más o menos se siguen detectando de forma parecida en el caso de los fungicidas pues la verdad es que no hay un comportamiento claro más o menos los que se detectaban se siguen detectando siendo los que más se detectan como he mencionado anteriormente el metalasil y sus productos de degradación el triadimenol penconazol y tebuconazol bueno para la zona de la rioja alta pues básicamente el comportamiento es similar al que hemos visto en la rioja alavesa y en el caso de los fungicidas pues igual esos eran los resultados de las aguas ¿qué ocurre en los suelos? porque normalmente los pesticidas donde primero se quedan retenidos es en los suelos pues para ver cuál era la contaminación presente en los suelos se seleccionaron una serie de compuestos los que precisamente los que más se detectaron en las aguas y se seleccionaron 17 puntos de muestreo que coincidían con los puntos de muestreo que mayores niveles de concentración habían dado en el estudio del 2011 los pesticidas que más se detectaron en el suelo fueron también el metalasil y el subproducto de degradación los herbicidas la terbutilacina y su producto de degradación el flumeturón y el acetocloro y los insecticidas la metoxifenocida decir que en todos los puntos de muestreo que se llevaron de suelo se detectó algún pesticida en alguno de los muestreos realizados y los niveles de contaminación más elevados se encontraron en los puntos de la rioja alavesa y la rioja alta que los herbicidas son los compuestos que se detectaron en mayor concentración en las muestras tomadas en marzo mientras que los fungicidas son los compuestos que se detectaron en mayor cantidad en las muestras tomadas en octubre lógicamente en los suelos cuando se aplican pues es cuando más se detectan bueno y para acabar ya vamos a ver un poco los resultados que se han obtenido en la zona de Jumilla como mencionado anteriormente en la zona de Jumilla la climatología es totalmente diferente a la zona de la rioja la temperatura es diferente más cálida y la lluvia pues el régimen de lluvias es mucho más más escaso en la denominación de origen Jumilla están incluidos diferentes municipios entre los que se está Jumilla que pertenece a la región de Murcia y otros municipios de la región de Castilla-La Mancha esa sería un poco la distribución de los viñedos en esa zona y éste serían los puntos de muestreo que se seleccionaron se seleccionaron 21 puntos de muestreo ya he mencionado anteriormente que la profundidad de los pozos en este caso suelen estar entre 100 y 400 metros de profundidad son casi cuatro veces más que los de mayor profundidad de aquí de La Rioja ¿qué es lo que se detectó en las aguas de Jumilla? pues en lo que se refiere a los herbicidas como veis la cantidad de herbicidas detectados es mucho menor también en parte porque se aplican menos y por la profundidad de los pozos hay que tener en cuenta eso siendo los que más se detectaron llegando incluso a superar en algún caso como es el diflufenicán el 50% pero no demasiado y la pendimetalina que es curioso porque se detectó en bastante concentración en la mitad de las muestras casi ¿qué ocurre con los...? voy a comentar primero los fungicidas ya que eran los que más se detectaron en La Rioja ¿qué ocurre con los fungicidas en la región de Murcia? pues los fungicidas en la región de Murcia prácticamente no se detectan más que cinco cinco y en concentraciones en que el porcentaje de muestras es muy pequeño no llega a superar el 40% perdón en ninguno de los casos mientras que los que más se detectaron fueron los insecticidas los insecticidas como es el caso del indosacar se detectó prácticamente en el 80% de las muestras la cipermetrina o la landa de la doctrina etcétera bueno como conclusiones del estudio llevado a cabo en la zona de Murcia pues que se analizaron 21 muestras de aguas 20 de ellas correspondían a aguas subterráneas 7 eran de fuentes naturales y 14 de pozos privados y una era de agua superficial en todas las muestras se detectó alguno de los plaguicidas estudiados en todas las muestras como ocurría en La Rioja de los 69 plaguicidas estudiados solo se detectaron 28 y 15 de ellos superaban la concentración de 0,1 y bueno los compuestos que más se detectaron fueron los que hemos visto anteriormente bueno para quitar un poco de hierro a la situación y como mensaje final es que hay que tener en cuenta que sí que la contaminación por vestida es un problema pero tampoco sirve que nos obsesionemos con ello no es como el caso de esto es un chiste que salió una viñeta perdón que salió en una revista francesa cuando hubo el problema de que se detectaron diferentes pesticidas en vinos y la psicosis de que en vez de utilizar los pesticidas para sulfatar pues vamos a utilizar el vino ya que los contiene tampoco es eso y eso pues es el caso igual con el Prozac la mujer que va al médico que está muy preocupada por la cantidad de Prozac que existe en las aguas y el médico pues le dice pues en vez de tomarse Prozac bebase dos vasos de agua al día y tendrá el mismo efecto bueno muchas gracias no sé si queréis hacer alguna pregunta os he dejado muy aburridos ¿cómo afecta este agua contaminada a los cultivos ecológicos? ¿se han hecho las muestras cerca de cultivos ecológicos? ¿y al agua de consumo humano? hombre la mayoría de las muestras como he comentado son muestras de no son aguas destinadas a consumo humano son aguas de pozos de riego ¿pero fuentes? porque la última diapositiva a veces hay que en fuentes naturales más que fuentes más que fuentes naturales cabe manantiales sí ¿manantiales que la gente puede ser agua potable que está sí podría llegar a crecerse el caso sí normalmente las aguas que las muestras de agua que corresponde a ese tipo de manantiales son las precisamente las que menos cantidad de pesticidas tienen pero en algunos casos sí que no se han detectado sí y lógicamente si no se controla eso pues puede llegar hombre el que bebas un agua que tenga en un momento puntual algún pesticida tampoco te va a matar ni te va a producir cáncer en ese momento el problema es si lo estás exacto el problema es si lo estás bebiendo hoy, mañana y todo el tiempo ¿habéis mirado 11 metabolitos porque son los más fácilmente detectables? antes nos has mostrado una materia activa que se desplegaba en 9 metabolitos en 7 en 7 en 7 metabolitos diferentes claro podríamos decir que de todos esos también esas materias activas que habéis estudiado las que no habéis estudiado sin multiplicar no hace falta por 7 sino por sí por unos cuantos realmente podríamos estar encontrando muchas más cosas sí lógicamente el problema de todo esto es que tienes que ir buscando algo no puedes meter una muestra de agua no es el CSI la serie esta que veíamos todos que metían una muestra en el cromatógrafo y te decía tiene tanta cantidad de esto y tanta cantidad del otro el problema es que para determinar un determinado compuesto tienes que tener unos patrones en primer lugar tienen que existir esos patrones y en segundo lugar tienes que comprarlos y no son baratos precisamente no en lo que se ha incluido en este estudio son pesticidas orgánicos pero bueno respecto al cobre el cobre se utiliza hicimos un estudio también no exactamente para ver la cantidad de cobre en aguas era más relacionado para ver como la materia orgánica o la sedición de enmiendas orgánicas afectaba al movimiento del cobre en los suelos y la cantidad de cobre en los suelos de la Rioja está aumentando en los últimos años la cantidad de todas esas materias activas que has planteado ahí vamos yo no sé hay muchas de ellas no se ha oído pero no las asocio a cultivos y si esos cultivos van únicamente el abierto con el resto de cultivos porque al final lo que se ha ido a conocer de los cultivos aparte de la niña sobre todo claro me preocupa a gente es que no nos preocupemos la situación de las aguas tanto superficiales como subterráneas como la situación de los suelos porque al final es lo que tenemos para todos los días la situación la situación de los suelos digamos que que un pesticida esté en un suelo mientras que esté ahí y no percole no vaya a las aguas no es lo más problemático ni sea absorbido por las raíces de las plantas en cuanto al tema de perdón la primera pregunta es que se me ha ido ahora te preguntaba por los cultivos que había ah sí sobre todo estos trabajos se llevan a cabo en zonas de viñedo son pesticidas que se aplican en viñedo pero también son los más los pesticidas más vendidos en la zona de la Rioja digamos que es eso se consultaron a los vendedores de productos fitosanitarios lógicamente en la Rioja la principal o principal cultivo pues es el el viñedo hay algunos pesticidas por ejemplo como era el caso del imidacloprid que no lo he mencionado es un insecticida que se utiliza bastante para patatas por ejemplo que también se detectó en algunas muestras entonces había eso los pesticidas que más se vendían en la Rioja lo que pasa que sobre todo en la zona de viñedos bueno yo no sé si existe una relación yo tampoco quiero poner aquí alarmar demasiado lógicamente la contaminación por pesticidas es un problema eso está claro hay pesticidas hay bastante cantidad de pesticidas en las aguas lo que pasa que vuelvo a repetir estos son aguas de zonas próximas a viñedos que es normal que tengan hasta cierto punto esa cantidad de pesticidas el problema es cuando esas aguas por ejemplo las de las mananciales se utilizan para aguas de consumo sin un determinado control muchos de estos pesticidas cuando se someten en las plantas potabilizadoras la concentración disminuye bastante entonces prácticamente entrarían o podrían entrar a los valores establecidos por la legislación el problema muchas veces de la legislación o en los análisis que hacen las autoridades sanitarias es que analizan cuatro pesticidas que son a lo mejor los que más se utilizan en la zona y solamente analizan esos cuatro pero hay muchos no sé alguna cosa más no de aguas limpias sino de caudal de agua es simplemente lo que mencionaban por aquí es un efecto de dilución de las concentraciones hombre pues tenemos diferentes el hoja el idegua el ega bueno decir que los resultados a los que yo hacía mención para hacer ese comentario eran resultados que correspondían a un muestreo de marzo en marzo probablemente el caudal de los ríos sea bastante más elevado ya bueno pero esos resultados precisamente eran de marzo la mayoría de los datos están publicados en revistas científicas sí en la guadalina muchos de estos trabajos están sí habéis tenido en cuenta a la hora de seleccionar los puntos de mostreo de las aguas y también el momento de mostreo habéis tenido en cuenta lo que el movimiento que tiene en el caso de las aguas subterráneas el movimiento que tiene esas aguas a la hora de seleccionar claro hay puntos que pueden ser más representativos que otros menos representativos porque se concentra pues por el movimiento de la altura que tienen las aguas subterráneas quizás haya puntos que se concentre más de la concentración de contaminantes o menos en el momento que es muy importante también en el momento en el que tú tomas la muestra cuando el acúltero está cargado con mucha agua con menos agua digamos que sí por el tema que hablábamos de concentraciones cuando ha habido una recada del acúltero o cuando ese acúltero está con poca reserva de agua y la concentración se aumenta ¿y cuando se encuentra en cuenta lo que es la dinámica propia del agua en los acúlteros? no lógicamente nosotros no podemos tener en cuenta ese movimiento porque tampoco eso lo conocemos exactamente lo que conocemos más o menos son las épocas de aplicación de los pesticidas entonces se seleccionaron un muestreo de eso marzo que se estarían empezando a aplicar según los calendarios que tuvimos acceso se estarían empezando a aplicar algunos herbicidas junio se estarían empezando a aplicar fungicidas septiembre se estarían acabando de aplicar los fungicidas y perdona sí 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 lógicamente como hemos mencionado anteriormente hay compuestos que duran días y otros duran meses o incluso años lo que pasa que tampoco quiere decir que algunos puntos de muestreo aquí en concentraciones puntuales de determinados pesticidas quiere decir que ese recurso vamos que ese perdona no se me ha echado la palabra ahora que ese recurso hídrico no sé cómo lo llamo que no me sale la palabra se me ha ido sí la reserva que ese precisamente esa reserva esté contaminada date cuenta que son pozos pozos que están situados cerca de viñedos entonces puede que ahí esté más concentrado y que el recurso que el sí que el aluvial tenga se detecten pero no estén contaminados desde ese punto es que mostrar un recurso un aluvial es muy difícil no